¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Luv. Y el día de hoy en este video quiero enseñarles cómo hacer estos labios con suturas. La verdad me parece un maquillaje muy curioso, pero a la vez un poco favorecedor. Si ustedes tienen labios pequeños, este maquillaje les ayudará a que se vean más grandes. Como notarán, yo tengo los labios un poco gruesos, pero con ese se ven mucho, mucho, mucho más gruesos. La verdad se ven muy divertidos. Vamos a ver cómo se hace. Voy a comenzar tomando el color rojo. Con ese voy a marcar el borde de mis labios y esta comisura. Ahora vamos a pasar nuestros dedos por lo que acabamos de dibujar para difuminarlo un poco. Con un color negro vamos a dibujar rayas en sentido contrario para simular las suturas. Y para terminar sobre las líneas negras ponemos unas pequeñas líneas blancas para que se vea con más profundidad. Y ya quedan terminados nuestros labios. Este maquillaje no es nada complicado. La verdad es demasiado sencillo y tiene muy pocos pasos a seguir. Así que espero que se animen a hacerlo. Y bueno, si les gustó este video espero mis manita arriba. Si eres nuevo no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!